Vámonos entonces al tema, partidos asisten a la cumbre de la Junta Central Electoral para buscar salida al proselitismo. En la cumbre en la cual los partidos y la Junta Central Electoral buscan una salida al proselitismo a destiempo, las principales organizaciones partidarias se culparon entre sí de no respetar las leyes electorales. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, culpó a las organizaciones opositoras de iniciar la campaña de estiempo y destacó que un ejemplo de eso es que hay partidos que tienen su candidato presidencial desde hace un año. Por su parte, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Charles Mariotti, señaló que en su momento esa organización solicitó a la Junta que junte a los partidos para llegar a un acuerdo sobre la pre-campaña electoral. Sin embargo, afirmó que el PLD no dejará las calles, ya que siempre ha estado presente en ellas y ha invertido en publicidad. Mariotti acusó al PRM de tener el país lleno de vallas, promoviendo a Luis Abinader y su gestión de gobierno. En los mismos términos se refirió la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, Yané Camilo, quien criticó al gobierno por su inversión en publicidad y vallas para promover la reelección del presidente Luis Abinader. Por otro lado, el delegado del Partido Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, comparó al PRM con la gatica de María Ramos, ya que sólo acusa a la oposición cuando ellos mismos tienen las calles del gran Santo Domingo llenas de propaganda del PRM. Ese es el tema, esa es la información, ahí están las imágenes. Bueno, continuamos entonces, vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que la cumbre entre los partidos y la Junta Central Electoral será efectiva para poner fin al proselitismo a destiempo? Ahí están las, ahí está la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aquí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Adelante, Yerian. Bien. Miren, la ley es clara y prohíbe la propaganda a destiempo. Pero el problema es que, ciertamente, miren, yo estuve en el este, en mis vacaciones, estaba por ahí, por el este, y hay un movimiento que me voy a reservar el nombre porque no me interesa hacerle daño a nadie, ni entrar en conflicto con nadie, pero hay un movimiento a nivel nacional, miren, que tiene vallas en todo el país. Yo no pude hacer el cálculo del kilometraje entre una valla y otro, pero es evidente que creo que no pasa de 3 o 4 kilómetros por cada valla. Es impresionante en el país entero. Si tú vas a Santiago, haga ese ejercicio, amigo televidente. Si te vas a este domingo, observe que hay un movimiento, que este es el PRM, que tiene vallas. ¿Cómo se llama? No se llama, no se llama. Se llama movimiento Ola. Yo me lo iba a reservar el nombre, pero ya tú vas a decir sin H. No, no está bien, no hay problema. Ola. Ola. Ola de las manos. Exacto. Que es, que es del grupo, que tiene escenaza, ¿cómo se llama? Es así. No recuerdo el nombre. Sí, sí, un rico hecho de eso, porque solamente para poder mantener ese nivel de publicidad que tú estás mencionando. Hay que tener cuidado. Sí, no, es impresionante. Y de aquí a Santo Domingo es lo mismo. No, repito, no pude hacer el cálculo del kilometraje entre una valla y otra. Pero de Santo Domingo a la romana, ahí es que es grande la cosa. Y de la romana a Higüey, ahí es que es grande la cosa. O sea, pero ellos tendrán su forma de justificar, ¿verdad? Yo no tengo por qué poner en duda que ese dinero sea de manera lícita. Lo que sí es que la campaña se abrió y se abrió en todos los sentidos. Yo lo que creo es... La campaña se abrió desde que... Bueno, está abierta. Sí, está abierta desde siempre, desde siempre. Tanto los partidos de oposición, que dice Paliza, que son ellos los que están incumpliendo, como también el propio presidente de la República, desde el inicio está haciendo campañas reeleccionistas. Él dijo que va ahora en agosto, pero hace tiempo que él está en campaña y utilizando recursos del Estado, como lo han hecho todos los partidos y todos los presidentes, para su reelección. Es tanto así que si ustedes ponen, en la mañana, cuando ustedes se estén moviendo y vayan en su carro, pongan a Sol FM 92.10, para que ustedes escuchen en el espacio de 7.30 a 7.45 que el gobierno tiene un call center de gente, tú lo oyes, que son gente como de bajo nivel, por la forma en la que se expresan, llamando a ese programa, hablando bien del presidente, y ni siquiera saben de lo que están hablando. A ellos le hacen preguntas, porque ya se han dado cuenta. O tal vez no sean de bajo nivel, sino aparentan. O lo aparentan. Entonces le preguntan, ah, mire, yo soy de aquí, de Bánica. Y le preguntan, ajá, y en qué lugar tú vives. Ni siquiera saben decir, porque es un call center que montan para llamar a todos los programas de televisión y de radio para hablar bien de la gestión del presidente. Cosa que realmente, yo creo que el presidente León no necesita eso. De hecho, los partidos... No, Abinader, 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 no necesita eso. Yo creo que ningún candidato... Va, que esta chica vino hoy con una... No, no, yo no creo que... Es consciente de traición. Yo creo que sí, hay que regular, hay que regular, pero hay que ver hasta dónde lesiona eso el derecho. Porque ciertamente yo tengo el derecho de poner una valla mía indicando lo que yo entienda. Y no se me puede limitar mi derecho a promoverme en la forma en la que yo entiendo. Entonces hay que ver, ya incluso el Tribunal Constitucional ha eliminado muchísimos artículos de esta ley. Ya no sabemos ni siquiera cuáles son los que están y los que no están, porque habría que bajarse a buscarlo sentencia por sentencia. Va a haber que reeditarlo. Exacto. Entonces va a haber que hacer una reedición de la ley. Incluso cuando hace unos días, y concluyo, la Junta Central prohibió a los partidos. Ellos le llevaron un recurso de reconsideración y la Junta admitió que sí. Oigan esto. La Junta admitió que sí, que en ese dispositivo estaba violando derechos fundamentales. Y entonces estamos como entrampados en una ley que tiene poco uso, que viola derechos fundamentales y que lamentablemente no tenemos una salida. Gracias. Carolina, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Ana, con tu cuello de tortura. Y tú sabes que antes usaba mucho eso. La mujer usaba mucho los suéteres a atacar. Le decían el cuello de tortura. No sé por qué. No sé tampoco. No, no. Quizás porque digo yo que la tortuga saca la cabeza por dentro del caparazón. Es posible, sí. Adelante. Mira, amado, Yerlán y la gente que nos ve. La Junta Central, como órgano rector de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales en la República Dominicana, ha sido realmente ineficiente en lo que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos, de las normas y comportamientos que estos deben de tener. Y cada cuatro años, o cada tres años, podríamos decir, o cada dos años, vemos el mismo tema. O sea, no se trata de este año electoral, del año que viene electoral, sino de que cada dos años, porque aquí cuando hay elecciones, se duran dos años más o menos tranquilos los políticos. Ya cuando pasan esos primeros dos años, empezamos a ver el movimiento en lo que tiene que ver con todo un comportamiento a destiempo de vender sus figuras o proyectos. Es decir, que como mucha gente siente y pensamos, aquí no se descansa de la política, aquí estamos en elecciones todo el tiempo, porque esto es la vida entera, dice Pedrito. Porque vemos que normalmente aquí siempre se está en campaña. Los primeros dos años o el primer año, podrían ser, para ser un poquito equilibrada. Entonces, ante todo esto, siempre vemos, y no es la excepción ahora, que el partido oficial, en este caso el PRM, antes PLD, antes PRD, hacen lo mismo. Hacen lo mismo de promover sus candidatos, en el caso o a nivel presidencial, de promoverlos cuando hay interés de reelección, o de inmediatamente empezar a promover a quienes ellos entienden que dejarían en su puesto. Y me parece que son, realmente, la palabra es, aunque suene un poquito fuerte, son cínicos. Porque tú los ves... Y para ti es muy fuerte esa palabra. Sí, porque la palabra cínico... El presidente Luis Abinader es un simulador. Me reía. Un simulador maestro de la simulación. Me acordé de ti, Amado, cuando leía esto que... No un simulador, un maestro de la simulación. Dice, ¿quién fue que dijo por acá? Que el presidente Abinader es como la gatica de María Ramos, me parece que fue de la fuerza del pueblo. Sí, un delegado de la fuerza del pueblo comparó a Abinader con la gatica María Ramos, que es lo que piensa mucha gente, que simula mucho. Amado siempre es una palabra que es un simulador. Otros lo tildan de falso porque ven de una imagen o un comportamiento, pero entienden que la realidad y el accionar es otro. Yo siempre he dicho aquí que él quiere estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, ante todo esto, digo que son cínicos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque desde el PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, y lo que queda del PRD, ellos hablan entre ellos como que es algo que es imposible hacer, que se iban a reunir para ponerse de acuerdo, que aquel es que lo está haciendo, que nosotros no, que aquel empezó a destiempo, el PRM le dice al PLD que empezaron a destiempo por Abel, pero el PLD le dice que él, o sea, pero por Dios, hay una ley y hay normas que sencillamente ustedes se suponen que deben de cumplir. Hasta en eso son incapaces los partidos políticos y los políticos en nuestro país. De algo tan sencillo como evitar las benditas vallas y esa contaminación visual, la publicidad, concluyo llamado, la publicidad a través de las redes y de la televisión, que realmente hartan al dominicano. Y nos vamos a hartar bastante esta vez. Buenos días, Francis Rodríguez Sánchez, porque tiene madre, dice mi hermano. Así es. Mi hermano Mancalo, dice, un beso a mi madre. Sí, así mismo. Claro. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Es un pedido que hago cada mañana. Dios nos acompaña en este proceso que como cada día, por lo que dijo papi Juan, todo el tiempo vivimos en campaña. Dígame dirigente, usted que es dirigente político, ¿qué opina de este tema que nos ha planteado hoy? La Fuerza Nacional Progresista ha planteado muy claramente de los tiempos que indica la ley y que debemos sujetar, a los cuales el partido no puede, como policía o como control, porque es uno más del montón, ejercer la función de policía, vuelvo y repito, frente al resto de los partidos y se plantea en el seno de la Junta Central Electoral. Eso generó que el propio juez Jaques estableciera hace... El fin de semana, y Dolores. Ah, ¿tuvieron aquí? Sí, sí, los dos. Qué bien. Una simulación. Ok, en el proceso. Sí, Mariano. Entonces, en ese proceso, él establece que la Junta no debe ser visto como el malo de la película, porque lo que debe es los partidos, como ente regulador que es la Junta, los partidos deben verlo como ese ente regulador, y que si hay una ley que se ha establecido unos tiempos, unos espacios, simplemente es respetar la ley y el proceso será para cada uno de los que cumplimos verdaderamente un trabajo democrático y justo, pero obviamente que nunca hemos logrado la justeza ni con esta ni con la anterior ley ni con nada cuando el Estado invierte 6 mil millones proyectando el gobierno y los demás partidos simplemente esperando los tiempos. Es ahí donde está. No nos sintamos mal, los dominicanos no nos critiquemos más porque es que hay un asunto de todos. Es responsabilidad de los partidos regularse y adaptarse. Te aporto ahí, Francis. Sí. No es promoviendo al gobierno, es promoviendo la figura del presidente porque todos los anuncios dicen gracias al presidente Luis Abinader, cosa que había quedado en el pasado. Correcto. Porque antes se hablaba del gobierno de la República Dominicana. Sí, así es. Cosa que es muy distinta. Entonces, yo creo que lo que el país debe esperar de todos nosotros y los políticos es que haya un respeto a los tiempos, al momento que se debe hacer la pre-campaña. ¿Tú sabes qué está sucediendo? Se están quebrando ellos mismos porque ya yo sé que hay gente aquí que ha gastado a esta fecha y no ha ido a la primaria o no se ha dado el proceso de la primaria de elección de los precandidatos para ver cuál va a ser el candidato oficial y llevan millones de pesos. Son ustedes, es decir, son los que están participando, los que están... Está equivocado. Millones. Pero no, porque cuando tú dices millones tú hablas de dos o tres. No, de millones. Ciertos. 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 Ciertos, papá. Pero oye, oye lo que... La pasa es que tú no estabas con el comentario de Yerian. Él dice que vio Camino a Santiago, hay un movimiento que se llama Ola sin H. que tiene cada... Y está totalmente despistado porque lo que pone ahí la seguridad social no es eso en este país. Totalmente despistado. Oye, que las vallas están... Son proselitistas las vallas. totalmente. Y... Con el presidente, la figura del presidente. Totalmente. Gracias a... Gracias, presidente, porque tenemos esto. Están a poca distancia. Están a poca distancia. Y eso, cada valla de esas... Bueno, tú sabes, esas vallas deben andar por ciento y pico mil de pesos cada uno. Totalmente. Entonces, yo creo... Son inmensas. Son inmensas. Que a través de ese mecanismo de financiamiento que tiene el Estado, porque eso es el Estado, a estos movimientos, ¿quién podría creer que no es ministerio, sino una dirección de comunicación, Homero, esté manejando más que el poder de los 20 años del PLD? Mire, gracias, Francis. Está poderoso. Hay mucha gente... Poderoso. Hay mucha gente que está viajando a Colombia en estos últimos tiempos por muchísimas razones. Hay una línea aérea que tiene mucho vuelo, que es dominicana, bueno, todas esas cosas. Yo estuve en Colombia recientemente. Los colombianos están en elecciones, elecciones de medio tiempo para elegir alcaldes, representantes comunales, todas esas cosas. Señores, yo vi una sola valla en Cali. Me pasé cinco días y vi una sola valla. Tú no sabes que están en elecciones. Y eso mismo me pasó en el principio como en el 6 o el 7 que estuve en Bogotá en un curso en la Universidad Javeriana. Estaban en elecciones presidenciales. Yo duré dos semanas en esa universidad y yo no vi ni una guagua anunciadora, ni un letrero. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos, esto que estamos comentando es porque nosotros somos desenfrenados. El dominicano es exagerado. Todo. Ustedes no ven el tema de la música. Ustedes no han visto la desgracia de unos carros que cogen los... No, no, pero... ¿Y las guaguas anunciadoras? Yo hasta foto le tiré por el centro de la ciudad a cero millas con un bendito escándalo. Cogen una guagua, una van o cogen una station y le ponen 60 bocinas de alto rendimiento, ¿eh? De 10 y 12 ohmios, que eso es demasiado, eso no lo soporta el oído humano mucho. Y le ponen toda esa bocina y hacen competencia de bulla, que es lo peor. O sea, un país desenfrenado, un país festivo, un país donde todo es una chercha y es una... Señores, el problema es ese. El asunto está en lo siguiente. Ninguno de los partidos tiene moral para criticar al otro porque haya comenzado la campaña. El que comenzó la campaña fue el PLD a destiempo, alegando, no, es para ver, para medir cómo están los candidatos. Y finalmente terminaron con un candidato que no es candidato. Legalmente. Legalmente todavía. Si yo fuera miembro del PLD, yo estuviera peleando en los tribunales con ellos. Sencillamente porque ese no es el candidato. Eso fue lo que debieron hacer. La definición que es de mayor democracia no se ha pronunciado frente a la definición. Abel también tiene país lleno de vallas. Sí, sí, pero claro. El país entero lleno de vallas. No, pero coge la carretera de Punta Cana. Oye, coge la carretera de Punta Cana. Yo estuve el domingo cerca de la carretera de Punta Cana. Yo fui de Nagua a la Santo Domingo que yo estaba en trabajo sábado y yo me sorprendí. Hasta bonitas son y grandes. Abel tiene el país también lleno de vallas. Pero no solo eso. Una valla que dice una cosa aquí y la otra contesta. Claro. una secuencia. Claro. Una secuencia. Sí, sí. Perdón la mierda. Eso fue porque eso vino después de la encuesta Galo. Eso vino después de la encuesta Galo que arrojó que Abel no prendía. Entonces hubo que llenar el país de vallas. Señores, señores, el problema es eso. Somos exagerados. Somos exagerados. Somos festivos. Somos vamos demasiado lejos en la cosa. Entonces, si nos dejan, tenemos un desenfreno como sociedad que si nos dejan, por eso es que todo se ha dañado en este país. Todo ha involucionado en este país. Por eso es que no hay tranquilidad, no hay paz. Aquí la gente se cree que en tu casa tú puedes tener un equipo de alto rendimiento envolvente, con bocinas envolvente, un sistema que le haga la bulla al barrio. Y eso no es nada porque yo estoy en mi casa y nadie te dice nada. Pero entonces... Porque la policía va y si tú le dejas caer un quinientón, se devuelven. Ahí entra el rol de las autoridades. Claro. Me sonaba yo en este caso el de la Junta. Deme un momentito para redondear la idea. ¿Qué es lo que pasa? El PLD comenzó de manera errada y equivocada y nadie le dijo nada. La Junta no le dijo nada. La Junta era que tenía que llamarlo a Capito. Oiga, eso no se puede. Usted no puede hacer eso porque todavía no es tiempo de acuerdo a la ley. ¿Qué peleemos? Vamos a pelear. Sencillamente porque no es a puños que nos vamos a fajar en los tribunales. Entonces, eso debió de hacerse. Y la oposición y luego el presidente, el partido del presidente, el partido del gobierno, siguieron por el mismo derrotero y nadie le dijo nada. Ahora lo están hablando. No, hombre, ya no hay tiempo. Yo veo que es ridículo en este punto. Exacto. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Y te voy a decir otra cosa. Pero hay que hacer la mención y recordarle a la política y a la misma Junta cuál es su rol y que debemos ir caminando hacia la institucionalidad. Cada vez que nosotros dejemos eso así. A no me diga, pero las vallas están prohibidas en el periodo de pre-campaña que es en el cual estamos. Lo establece el artículo 44 de la ley 33-18. ¿Qué pasa? El país está lleno de vallas. Ese encuentro que hace el presidente toda la semana con la prensa es ilegal. Eso es ilegal. Eso es una simulación. Eso es campaña política pagada por el Estado para un candidato de un partido. Para mantenerlo en la palestra. A mi hermano Fulvio, mi hermano Fulvio, lo quiero como un hermano de verdad. Tiene que quitarse la venda de los ojos. Yo no espero que él lo haga porque ese es su partido, pero yo lo que quiero es que él y muchos remedistas que andan por ahí comiéndose a la gente que le dice cualquier cosa en contra del partido o del candidato que entienda que no hay diferencia. Lo mismo que criticaron durante la oposición lo están haciendo en el gobierno. Que se queden callados. Cuando usted escuche una crítica usted se queda callado y sale por ahí. Un abrazo para mi hermano Fulvio, un abrazo apretado de hermano. Señores, en este momento...